Los únicos que estarán determinando el futuro del Puente de Reflexionamiento México son los peritos, quienes siguen trabajando para dar mayor información respecto a los daños que sufrió luego de la explosión que se registró hace dos semanas en dicha zona, informó María Guadalupe Arellano. Ya está a punto de terminar, yo creo para el viernes o quizá antes el perito nos va a dar los resultados y atendiendo a sus recomendaciones será lo que siga. Regidora del partido Movimiento Ciudadano, en este sentido la funcionaria evitó entrar en más detalle acerca del futuro de este puente que lleva cerrado más de dos meses y que ha provocado un caos vial. Pues no quiero adelantarme, para eso se necesita tener información y yo he estado esperando, no ha habido un solo momento en que yo haya dicho ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿por qué no? Creo que sería de mucha irresponsabilidad decir una cosa que no es. Entonces vamos esperándonos a ver qué dice el perito y yo creo que el presidente es el que les va a decir a todos ustedes qué está pasando y qué sigue, creo que ahí le toca. Sin embargo, descartó que esto haya sido responsabilidad de administraciones anteriores. Yo creo que no fue falta, a lo mejor no se metieron tan a fondo como en esta ocasión, yo pedí que se hiciera una evaluación más estructural. Creo que nunca hubo dolo en ningún momento en ninguna de las administraciones pasadas, simplemente pensaron que lo estaban haciendo bien. Ahorita, a petición del presidente, a petición mía, como alguien que preside esa comisión, se buscó hacer una evaluación a fondo que fue lo que nos llevó a ver que había muchísimas cosas que resolver y eso es lo que se va a hacer con todos los puentes, porque eso sí es cierto, no se les da el mantenimiento que se necesita. Finalmente, la regidora del Partido Naranja aseguró que la administración municipal sigue apoyando con lo necesario a los vecinos afectados. Con edición de Óscar Luévano, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.